ave maría purísima con los capuchinos recoletos un minuto para el alma un catolicismo cómodo es sospechoso el evangelio de hoy nos habla de que por seguir a jesús va a haber persecución y exclusión va a haber rechazo pero también la promesa del espíritu santo la promesa del espíritu de verdad aquel que va a traer esa fortaleza y esa claridad para dar testimonio de jesucristo y en nuestro tiempo tal vez lo que hace falta es que demos un testimonio más claro de jesucristo vamos a pedir la gracia de la oración de rezar el rosario de ir a adorar a jesús en el sagrario de la misa y de la confesión de meditar el evangelio para dar testimonio de jesucristo que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes su familia y amigos y permanezca para siempre amén